Rindo por él, por la novia más hermosa de la vez Rindo por él, por la reina de mis sueños, la muñeca Me conquistó mi corazón, hoy voy a ir a brindar por nuestro amor Suerte tuve, en la vida el destino nos unió Me encontraste hoy, le doy gracias a Dios Eres por mi lado, eres para mí la bendición Nuestro amor es único, como el humilón Como luz del sol, campana de villa Con el azul del mar, como el azul del mar Nuestro amor es único, como el humilón Como luz del sol, campana de villa Con el azul del mar, como el azul del mar Que no falte el sol, que no falte el aire Pero yo no quiero que me vayas tú Que me falta el agua, pero yo no quiero que me vayas tú Eso es lo más de lo que es soñar Lo que siempre buscamos en una mujer Una buena verdad que me ha enseñado No estoy enterradero Oh, la vez siento de mí como el cruz, oh oh Y siento como el mundo me afirma Y creo que lo negro es real, es real Nuestro amor es único, renuminó como luz en el sol Para le brillar como el azul del mar Como el azul del mar Nuestro amor es único, renuminó como luz en el sol Para le brillar como el azul del mar Como el azul del mar Es único 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 Renuminó como luz en el sol Como el azul del mar Como el azul del mar Cuando hay un rico Con luz en el sol Como el azul del mar Como el azul del mar Gracias por ver el video